¿Habéis visto alguna vez una navaja tipo Solsona con bloqueo? Pues hoy aquí en Knife Spain no sólo la vais a ver, sino que además os contaré cómo podéis haceros con una totalmente gratis. Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos todos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vengo a hablaros de la última novedad que nuestra querida marca Cudeman ha sacado a la venta. Fue este pasado martes o miércoles, yo creo que martes, cuando la marca del elefante nos presentaba algo realmente insólito. Una navaja de tipo Solsona, pero no con pistón, no, 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 con bloqueo backlock, lo nunca visto. Y por otro lado, algo que los usuarios y aficionados a la cuchillería pedíamos desde hace años. Es verdad que a todos nos gusta una buena navaja campera, pero esta debe de tener sí o sí bloqueo y es lo que han hecho con esta Cudeman Delta. Meterle un backlock para que no tengamos ningún miedo a la hora de usarla. Hoy aquí en Knife Spain, la nueva Delta de la marca de Albacete Cudeman. Bueno, pues ya estamos de vuelta y antes de mostraros estas nuevas Delta, he de deciros que en general las navajas de tipo Solsona son modelos muy vendidos dentro del mundo de la cuchillería española. Pero lo que mucha gente seguro que no sabía es que estas navajas son muy apreciadas también por nuestros vecinos franceses. A pesar de tener ellos también una larga tradición en cuanto a cuchillería se refiere. Las navajas de tipo Solsona son modelos muy apañados, bastante económicos y que en cualquier momento nos pueden sacar de un apuro. No dejan de ser navajas camperas con las que podemos procesar alimentos, abrir cajas, paquetes y usar en nuestro día a día. Y el hecho de que ahora vengan con bloqueo backlock hace que se conviertan en la EDC perfecta dentro de las navajas clásicas. Este nuevo modelo Delta podemos encontrarlo en tres acabados diferentes, uno, dos y tres. Y además también lo podemos encontrar con o sin funda. La forma de diferenciarlos es muy fácil. Si en la referencia lleva una F, es que lleva funda, F de funda, obvio. Y los tres acabados en los que podemos encontrar esta Delta y que ahora os voy a enseñar uno a uno serían el primero hasta de toro pulida, referencia con la letra A. El segundo olivo natural con la letra F. Y por primera vez dentro de la marca podemos encontrar una navaja Kuemann en enebro. Ya sabéis, esa madera tan característica por ese olor tan tan espectacular. Por cierto, la marca recomienda no tratarla con aceites ni tampoco con resinas. Eh, por cierto, al final del vídeo os contaré cómo podéis entrar en el sorteo para conseguir una de estas tres piezas. Así que estaros muy, muy atentos. Y vamos ahora sí por fin a descubrir esta nueva Delta Kuemann. Y vamos a comenzar por el acabado hasta de toro pulida. De ahí la A. He de confesaros algo y es que yo no las he visto. A mí me han llegado y me he puesto a hacer el vídeo. De esta manera veréis mi reacción, digamos que, en directo. He escogido la primera, esta de hasta de toro pulida, porque la verdad es que tenía muchas ganas de ver el dibujo, la beta, mejor dicho, que me ha tocado. Fuu, una navaja con una buena beta se puede convertir en una navaja espectacular. Espero que yo, pues, al menos me guste a mí. No sé si a los demás, pero a mí al menos me guste. Vamos a ponerla por aquí. Porque dentro, vamos a ver qué va dentro de estas cajas de Kuemann. Y aquí tendríamos este pequeño librito donde vemos el tema de la garantía de por vida. También nos explican las precauciones que hay que tener con nuestra navaja y el tema del mantenimiento. Ah, y un pequeño párrafo sobre la historia de Kuemann. Que, por cierto, no sé si sabéis qué significa Kuemann. Cuchillería Deportiva Manchega. Yo lo descubrí hace poquito y dije, bueno, pues seguro que hay algún burro, con todo el respeto, ¿no? Como yo, que no sabe qué significa. Bueno, pues ahí lo tenéis, Kuemann. Y luego hay una cosa que me ha enchivado, que yo no lo había visto, y es que creo que todas las navajas llevan pegatina. Y hay pegatinas de varios colores. En este caso me ha tocado esta roja y negra, así que en otra caja nos puede tocar otra, ¿vale? Así que, bueno, un punto a favor para fricazos como yo, que nos encanta el tema de las pegatinas y de los parches. Bueno, como estáis viendo, este acabado de hasta de toro viene presentado en esta funda de color negro. Luego veréis que los otros dos acabados vienen presentados en una funda de color marrón, ¿vale? Así que, ojo, esta funda negra solo para este acabado. Como veis, funda de piel con cosido en color rojo o bordado en color rojo, que le da un toque realmente espectacular. La funda tiene un pintón, bueno, al igual que todas las fundas que fabrica Kudeman. Dicho esto, chicos, funda de corchete, tiramos de aquí y vamos a sacar por fin, que me muero de ganas, esta nueva delta en acabado hasta de toro. Lo saco con la mano izquierda y me costará un poquito más, soy así de torpe, pero por fin, por fin, por fin, chicos, que sí, que lo estabais esperando. La tenemos en la mano. Y ojo con la beta que me ha tocado, con el dibujo que me ha tocado, porque me encanta. Porque no me gusta en este caso que cuando es de hasta sea muy negro. Así que esta que me ha tocado me gusta bastante. A ver por este lado. ¡Uh! Pensé, digo, si me toco una cara blanca, la otra me va a tocar negra. No, no, me ha tocado prácticamente igual. Negro y blanco por las dos caras está increíble. ¡Fu! Increíble, guapísima. ¡Buah! Estoy encantado con la que me ha tocado. ¡Guapísima, guapísima! Oye, vamos a abrirla, que me muero de ganas. Apertura a dos manos. ¡Uh! ¿Cómo abre? Espera, espera, un momento. Abre súper, súper suave. Me llama muchísimo la atención. Abre muy, muy suave. Yo pensé que no iba a abrir tan suave, no sé por qué. Porque estas navajas más clásicas suelen ser como un poquito más rudas. Pero esta viene muy, muy fina, ¿eh? ¡Buah! Increíble. Bueno, vamos a ponerla por ahí. Bueno, me gusta muchísimo la beta que me ha tocado, la verdad. Bueno, ahí la tenemos. ¡Ojo! Hoja de tipo Drop Point, ¿vale? Con acabado satinado y fabricada en acero MOBA. Con una dureza de entre 54 y 56 HRC. Un acero, digamos, muy típico usado en la cuchillería española. Un acero que realmente va bien. Y que lo mejor de todo es que si se nos desafila nuestra navaja, es realmente fácil volver a darle filo, ¿vale? De ahí supongo que estas navajas que son tan para el EDC y tan para comer y movidas de estas, pues que tengan un acero que se pueda reafilar, pues realmente bien, ¿no? Muy bonita. Me gusta muchísimo esta de hasta de cero, de cero, sí. Hasta de toro pulida. Vamos a ver todos los acabados, cómo viene fabricada. Está guapísima, ¿eh? Yo la estoy viendo a la vez que vosotros. Está muy, muy, muy bonita esta de hasta de toro. Muy, muy bonita, ¿eh? Los remaches pulidos. Está increíble. Bueno, antes de seguir viéndolas, vamos a ver un poco las características de esta nueva Delta. He de deciros que tiene un peso aproximado de unos 95 gramos. La longitud cerrada sería de 11 centímetros y la longitud abierta sería de aproximadamente 19 centímetros y medio. El espesor de la hoja sería de 2,5 y el ancho de la hoja, el ancho de pala, sería de 2,5. Pero vamos ahora sí con lo importante. Y es que ya os lo había dicho antes, lo que han hecho con esta navaja de tipo Solson a Kudeman es increíble. Y es que le han metido un backlock, aunque realmente lo podemos considerar como un midlock porque está en el medio de la navaja, le han metido un bloqueo trasero que hace que nuestra navaja de tipo Solson a Kudeman tenga bloqueo. Porque a mucha gente no le gustaba el tema del pistón. Bueno, pues ahora sí que podemos tener realmente una navaja de tipo Solson a Kudeman con bloqueo. Y eso es algo súper, súper, súper innovador y súper, súper bueno para toda la gente que le gusta tener una navaja clásica, pero con un bloqueo, digamos, un poquito más moderno. Y vamos ahora con el segundo acabado y no es otro que el L, el de olivo natural. Bueno, vamos a sacarla de la caja. Vamos a mirar primero esto, que es lo que me interesa, como fricazo que soy. Mirad, en este caso me ha tocado la pegatina amarilla, tan clásico ese color de la marca Kudeman. Yo creo que en cámara se ve diferente, pero en la mano se ve un amarillo más eléctrico, más chillón, ¿no? Bueno, estas tonterías a mí me vuelven absolutamente loco. Bueno, fijaros en la funda, como antes os decía, la negra es para la asta de toro y para olivo y enebro viene en color marrón, con ese, digamos, bordado en color más o cosido, digamos en color crema, más o menos. No es ni amarillo ni blanco, es un color un poco crema, ¿no? Bueno, vamos a sacarla de la funda y vamos a ver que aparentemente yo soy muy de navajas tradicionales que sean de olivo, así que vamos a ver porque... muy bonita, muy bonita. Esta no huele, y digo no huele porque la que huele es la otra, pero esta es realmente bonita. Vamos a ver si, digo, al llevar madera igual abre peor. No, no, abre perfectamente, al igual que la de asta de toro. Increíble, me llama muchísimo la atención cómo estas navajas tan tradicionales van tan, tan suaves. No sé, me llama mucho la atención. Bueno chicos, aquí la tenéis, es realmente preciosa. Y dejándome en los comentarios cuál de los acabados que os voy a enseñar os gusta más y es realmente espectacular. Yo de estas dos no sabría realmente con cuál quedarme. Esta beta me gusta muchísimo también. Veis que tiene aquí una de color negro bastante pronunciada. Muy, muy chula esta de olivo. Y nada, vamos a ver la última a ver si nos sigue sorprendiendo. Y he dejado para el final, pues quizás la más llamativa, ya no solo físicamente, ¿vale? No hablo del tipo de madera, sino el olor que desprende tan espectacular o tan peculiar esa madera de enebro. Así que ha llegado el momento por fin de sacarla. Uf, ya abres la caja y ya huele. A ver, no es un olor desagradable, todo lo contrario. Pero es que huele, es que huele. Por cierto, voy a mirar a ver qué pegatina me ha tocado. Es igual que la otra. A ver, me ha tocado repetida. Ah, no, esta es camu. Fijaros, esta es camu. Bueno, estas fricadas me gustan mucho. Habrá gente que dirá, este chaval es tonto. Pero es as camu y a mí me gusta muchísimo el tema de las pegatinas, como antes os decía, y los parches. Bueno, como veis, es que huele muchísimo. A ver. ¿La habléis? Uf, huele muchísimo. Pero bueno, es un olor bastante agradable. Lo que os decía, es la primera vez que Kudeman utiliza esta madera noble en cualquiera de sus modelos. Tengo entendido, es la primera vez. Como veis, viene presentada también en la funda de color marrón, igual que la de olivo. Y es que, repito, solo la funda negra va con la de asta y las dos fabricadas en madera van con la de color marrón. Digamos que van un poquito a juego. Vamos a sacarla y verla por fin. A ver qué beta me ha tocado, si tiene nudos o no. Porque esta, el eniebro suele tener, yo creo, bastantes nudos. Sale un poquito, se ve que el cuero es bastante, bastante bueno. Bueno, muy bien, ¿no? A ver, dejadme de verla. Estaba poniendo la funda por ahí. Muy chula, ¿no? Un par de nudos aquí que le da un toque distinto a esta madera, a esta navaja. Y por la parte de atrás, pues más nudos. Bueno, pues me gusta. Me gusta, sí señor, está muy bonita, ¿eh? Vamos a abrirla para que la veáis en todo su esplendor. Yo no sé si la oléis, pero es que huele muchísimo. Repito, no es un olor desagradable, pero es que yo en general, por mis manos han pasado muchísimas navajas y no huele ninguna. Bueno, creo que hay una que sí que le hice, que era de eniebro también, pero yo creo que le hice un vídeo, una francesa, creo recordar. Pero olía bastante menos que esta. Bueno, muy chula esta Delta en acabado en ebro. Muy bonita la beta que me ha tocado. Y nada, voy a poneros las tres para que la veáis. Y me dejéis en los comentarios cuál de todas os gusta más. Me sigue pareciendo realmente espectacular el tema de que vaya tan tan suave y que los acabados sean tan finos llevando, como no, cachas de madera. Eso sí me hace rarísimo y la verdad es que me tienen alucinado esta gente de Kudeman con los acabados que le dan a estas navajas. Kudeman, tarbacete, que no se os olvide, que luego hay gente que se lía y piensa que son... no sé. Y vamos ahora sí con lo que muchos de vosotros estabais esperando. Y es saber por fin cómo conseguir una de estas Delta totalmente gratis. Bueno, pues muy fácil. Para participar deberéis de estar suscritos al canal y dejar un comentario en este vídeo contándome lo que queráis. Por cierto, este sorteo no sería posible sin la propia marca Kudeman, que es quien cede esta pieza. Y lo único que os pide a cambio es que nos sigáis en Instagram. Por ahí abajo os dejo su cuenta y la mía para estar a la última de sus novedades y de todos mis vídeos. El ganador lo daré en el próximo vídeo que suba aquí a Knife Spain. Y nada más chicos, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de esta nueva Delta de la marca Albaceteña Kudeman, que tanto, tanto esperábamos. Y que por fin, por fin, ahora sí, podemos decir que tenemos una Solsona con bloqueo Backlock. Recordad que todos estos modelos os podéis hacer con ellos en cuchillería gómez de Pamplona. E incluso la peana, fabricada en madera de pino, que como veis, hace que nuestras navajas reposen, se expongan y queden genial. Iba a decir otra palabra, genial. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Donde si no, aquí en Knife Spain, en vuestro canal favorito de cuchillería. ¡Chao!